Buen día. Gracias, Sergio, por la invitación. Sobre todo para poder darle un poco de orientación a muchos papás con niños pequeños. Porque los niños, yo digo que esta nueva, esta generación, ¿cuál generación es esta, la actual? No es la Z, es la que la, la, ¿cuál es la nueva? Alfa, la generación Alfa. Sí, ¿no? Esta generación Alfa nace, si la generación Z nació con el teléfono en la mano, la generación Alfa creo que ya está definitivamente involucrada con la tecnología, ¿no, Alejandra? Totalmente. Bueno, y esto es un problema que preocupa muchísimo a los padres. Vemos que, bueno, los niños pasan muchas horas jugando y a ellos les inquieta, les preocupa, que esto sea una pérdida de tiempo. Sienten que, bueno, son dañinos, ¿no? Y que incluso pueden llegar a ser adictivos y ellos pasar más horas de la cédula. Básicamente, disculpa que te interrumpa, Alejandra, de cómo los videojuegos efectivamente influyen mucho en la vida de los niños. Y es un tema muy particular, porque, por ejemplo, me ocurre, lo voy a decir como espectador, ¿no? Yo no tengo ya niños pequeños, ya mis niños, ya no son niños. Pero yo voy a un restaurante y de pronto veo a una familia, ojo, no lo critico, sencillamente lo veo y lo entiendo, porque, bueno, uno quiere compartir con su gente, compartir con otros adultos. Y a estos niños los veo, pero metidos en estos iPads, yo digo, bueno, estos niños no tienen ningún tipo de interacción con los demás. ¿Se están realmente idiotizando, como generan o dicen por aquí? Bueno, hay muchos mitos alrededor de los videojuegos. En Bootcraft, que es desde donde les voy a hablar, yo soy cofundadora de una academia de computación basada en videojuegos, y atendemos a niños de 8 a 14 años, tenemos una experiencia de más de un año dando clases a niños. Y, bueno, ya les iré contando sobre eso, pero lo más importante que vemos es que los padres, bueno, están muy preocupados por lo mismo, ¿no? Porque ven que sienten que están perdiendo habilidades sociales, de hecho. Muchos estudios lo muestran. De hecho, un sondeo que se hizo en el 2020 por una universidad española y que publicó el diario El País, nos muestra que ellos pasan en promedio 47 minutos diarios jugando. Es decir, que en la semana podemos hablar de 7 horas, o incluso más, que pasan ellos dedicadas a los videojuegos. Y, bueno, esto, para que sepan que no son los únicos, todos los padres que nos están viendo, que no están solos, que esto es un problema que está ocurriendo, y el problema no es que ellos usen la tecnología. Más bien, ya no podemos hacer más nada, ¿no? Ella es parte de su vida natural, como estábamos conversando. A partir de la generación de 1995 en adelante, los llamamos nativos digitales, así es como los nombra Mark Prensky, que es un educador estadounidense con mucha experiencia, y él habla de que, bueno, ellos tienen habilidades innatas para utilizar los medios digitales y las redes. Seguramente, si ustedes tienen niños en casa, o tienen familiares, o tal cual, en un restaurante, vemos ese fenómeno, ¿no? Entonces la pregunta es, si eso es dañino, ¿no? ¿Qué tan malo es? ¿Qué competencias ellos están desarrollando? ¿Qué es lo que ellos hacen en ese tiempo? ¿Qué videojuegos están utilizando, no? Por supuesto, los padres se tienen que involucrar, ver que los juegos sean acordes a su edad, pero una vez que eso ocurre, pues es natural que ellos pasen tiempo allí, ¿no? Y muchas universidades han hecho estudios sobre esto, y lo que comentan es que realmente los videojuegos, han demostrado, están ayudando a desarrollar habilidades cognitivas. De hecho, sí, eso es súper interesante. El estudio más reciente que se hizo, de hecho, en Estados Unidos, para niños entre 8 y 9 años, tomaron dos grupos, uno de niños que nunca habían jugado videojuegos, y otro de niños que jugaban más de 3 horas diarias. Y resulta que descubrieron, que luego de hacer capturas de imágenes cerebrales y evaluaciones cognitivas, que los niños que juegan videojuegos tienen mejor capacidad de memoria, y además tienen mejores habilidades motores. Esto es solo uno de los estudios que se han hecho, hay otros que muestran que mejoran el rendimiento académico, que de repente los ayudan a generar empatía, por ejemplo. ¿Hay beneficios de jugar este tipo de juegos, de videojuegos? ¿Hay beneficios? Totalmente. Bueno, eso es lo que nos dice la ciencia, que ha estado viviendo recientemente, sobre todo por esta preocupación, la cantidad de jugadores aumenta año tras año, de forma significativa, y lo que muestran los estudios, lo que muestra la ciencia es eso, que hay beneficios para el desarrollo de habilidades, no solamente cognitivas, sino también sociales. Entonces, bueno, como padres la invitación es que cada vez conozcamos más sobre este tema, nos involucremos y veamos cómo hacer que ese tiempo que ellos utilizan para jugar lo puedan convertir en tiempo productivo y para desarrollar habilidades que les sirvan para el futuro. No, no, no. De hecho, algo interesante. Bueno, que muchas empresas grandes están apostando a esto también. Por ejemplo, Microsoft hace unos años compró Minecraft. Minecraft es el videojuego más jugado de la historia. Es un juego que se basa en que los niños puedan construir a partir de bloques de distintos materiales lo que estén que se imaginan. De hecho, su creador se inspiró en Lego para crearlo, pero esta vez no tienes un límite de piezas, sino que es infinita la cantidad de cosas que puedes hacer. Bueno, Microsoft decidió comprar este juego y además crear una edición educativa que se está utilizando para enseñar ciencias, para enseñar matemáticas, y bueno, particularmente en Bootcraft también lo utilizamos para enseñar a los niños a programar y que puedan desarrollar pensamiento computacional. Es decir, cómo utilizan la tecnología, las computadoras, la inteligencia artificial para solucionar problemas. O sea, que efectivamente puede haber algún tipo de beneficio. Se han visto. Pero también, digamos, está la otra parte, ¿no, Alejandra? Muchos afirman que estos niños desde pequeños a veces se exponen a juegos violentos que pueden generar otro tipo de reacción y de consecuencias en esos pequeños. ¿Hasta dónde uno como padre puede realmente participar en ello y evitar que nuestros hijos estén expuestos cuando de hecho tienen un mundo entero en sus manos? Total. Los padres tienen el rol más importante en esto. De hecho, nosotros hacemos webinars cada cierto tiempo, cada dos semanas para conversar con los padres de este tema. Porque, en definitiva, tiene que haber ciertos límites, ¿no? Y hay ciertos riesgos. ¿Cuándo nos damos cuenta de que puede estar siendo un problema para nuestros hijos que estén jugando videojuegos? Por ejemplo, si están dejando de dormir las horas correspondientes, si están dejando de hacer actividades que a ellos les encantan y que antes disfrutaban por jugar el videojuego, ahí también podemos ver una señal de que a lo mejor necesitamos tener ciertas conversaciones con nuestros hijos, involucrarnos en los juegos que están jugando, y sobre todo poner ciertos límites, que eso también, sin duda, es importante y no podemos dejarlo de lado. Digamos, también impartir horarios en tu casa. Mira, aquí se juega de tal hora a tal hora y ya, porque también tienen que dedicarse a sus actividades escolares, hacer ejercicio físico, que es fundamental. Muchas veces estos niños no les gusta. Yo recuerdo uno de los míos cuando era pequeño y adicto en su momento a lo que, no sé, no recuerdo ahorita los nombres de los juegos, el mismo Nintendo, qué sé yo, y no salía a jugar, no salía a qué es lo que uno quiere en los hijos, ¿no? Poder tener reactividad física de alguna manera. Tenemos que eso, ¿no? Controlar también como padres y evitar que esto, porque a veces los niños pueden convertirse en chicos sedentarios en el futuro. Por supuesto, y en ese punto también es importante que el papá se involucre con el juego. Es decir, que escuche qué es lo que su hijo está haciendo, que se involucre en ver lo que está creando, porque muchas veces si le decimos, bueno, pero sal a jugar, porque eso que estás haciendo no es importante, bueno, generamos quizá la conducta contraria en el niño, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, yo soy estudiante de psicología, me estaba especializando en gamificación por mucho tiempo, y junto a mi socio, que estamos creando esta academia de computación, él es ingeniero de sistemas, vemos esto, cómo los niños, cómo en la medida en que nosotros nos involucramos en lo que a ellos les gusta y lo que están creando, también se genera una conversación diferente, que no es desde el rechazo de, no, lo que ellos, o sea, no me entiendes, no entiendes que esto es lo que me apasiona, no entiendes que soy bueno para esto, porque muchos niños tienen realmente talento para jugar y para jugar, pero crear, ¿no? A ser creativos, a crear sus propios juegos, a hacer sus propias dinámicas, a conversar con otros, colaborar para ganar, dependiendo del videojuego que están jugando, ¿no? Para ganar en colectivo. Y, bueno, eso es súper importante. Nosotros nos enfocamos en que no solo hagan otras actividades, que es fundamental, sino también que los padres conozcan qué es lo que sus hijos están haciendo en ese tiempo en las pantallas. Ustedes llevan adelante esto que han llamado Woodcraft Club. ¿Qué es el Woodcraft Club? Woodcraft Club es una academia de computación para niños de 8 a 14 años basada en videojuegos. Nosotros, bueno, hemos dedicado más de 400 horas a descubrir cómo convertir las horas que ellos pasan jugando en habilidades para el futuro, que les sirvan tanto para el futuro académico como para su futuro profesional. Y, bueno, hemos descubierto cosas súper interesantes. Todo basado en videojuegos. De hecho, utilizamos Minecraft como plataforma principal. Minecraft, así es, que tiene un creador de código en el que ellos pueden editar el juego, por decirlo así. O sea, modificarlo. Llegan a un nuevo nivel. Ya no solo son usuarios. Ya ellos pueden crear y modificar el juego que tanto les gusta. Y, bueno, aprenden además programas de... Aprenden lenguajes de programación. Empiezan con lenguaje de bloques, que es como armar piezas de rompecabezas para crear algoritmos. Pero luego ellos pueden avanzar y aprender JavaScript y Python, que son los dos lenguajes más utilizados el último año. Entonces, en Woodcraft Club hemos desarrollado una metodología de aprendizaje centrada en que ellos puedan desarrollar estas competencias a través de los videojuegos y también a través de una experiencia gamificada. Aquí seguro muchos padres están, bueno, ¿qué es eso de gamificada? ¿Qué significa gamificación? Bueno, este es el uso de elementos propios de los videojuegos en espacios en los que no es muy común. Por ejemplo, lo podríamos utilizar para el marketing, pero también para la educación. Y el nivel de motivación aumenta. Seguramente muchos padres también ven lo que está sucediendo a la hora de que los niños vayan a sus clases, o el nivel de motivación que tienen para hacer sus tareas. Esto también es un problema que están abordando los maestros, ¿no? Y las escuelas en general. De cómo mantener conectados a los niños con los temas de ciencias, matemáticas, sociales. O sea, cómo incentivamos a los niños a aprender. Y, bueno, nosotros utilizamos la metodología de la gamificación para crear, por ejemplo, ellos crean un avatar. Ellos van ganando puntos de experiencia en la medida que hacen sus entregas. Entonces, esto también los motiva porque van creando una identidad con las otras personas del club. Otra cosa que hacemos es que dividimos los problemas que ellos van a resolver en objetivos pequeños. Porque algo que también sucede es que si yo tengo un nivel de habilidad baja y me ponen un desafío muy grande, pues me frustro. La magia de los juegos, y es algo que hemos incorporado en la metodología de aprendizaje, es que te da un desafío a tu justa medida. Es decir, tú empiezas a jugar un juego en nivel uno. Y, bueno, vas ganando la destreza hasta que, ok, pasé de nivel. Eso te incentiva a seguir avanzando. Pero si te haces el nivel diez, a lo mejor te esfuerzas y dices, no, yo no voy a volver a jugar esto más nunca. Entonces ocurre igual con el aprendizaje. ¿Cómo vamos creando misiones que poco a poco ellos puedan avanzar y a medida que ganan habilidades, pues les ha sido más complejo? ¿Esto que ustedes realizan tiene una sede física o es online? Me imagino que... Bueno, esta es una experiencia 100% online. Parte de lo que buscamos también es que ellos puedan colaborar en mundos virtuales. Que aprendan y que se conecten con personas desde otros países. Así que nuestra experiencia es para todos los niños de habla hispana. No importa el lugar del mundo en el que se encuentren, porque más bien eso ayuda a la globalización y a que ellos puedan aprender a conversar y colaborar con personas. No importa de la cultura que sean. La idea es que entre ellos mismos compartan. ¿Ustedes ofrecen algún tipo de guía para los padres? Me decías que hacían siempre webinars con padres para explicarles un poco a los padres de qué se trata esto, ¿correcto? Así es. Así es. Y también en las clases los niños siempre están acompañados por mentores certificados por Microsoft. Son grupos pequeños. Los clubes están formados por niños, o sea, como hasta ocho niños para mantener una experiencia personalizada. Porque lo más importante es la conversación. O sea, no es solo juego. Es cómo aprendes a pensar de una forma que te sirva utilizar la tecnología para resolver problemas y esto es algo bueno, que las empresas demandan a gritos, ¿no? Y cada vez todas las profesiones, no importa cuál sea, va a estar más conectada a que puedas resolver problemas. De alguna forma ustedes están tratando de hacer que los niños aprendan o se eduquen mientras juegan. Es la invención, ¿correcto? Así es. Así es. Y que parte de esas horas que ya dedican a jugar, bueno, las utilicen para aprender. Y va creando base. Bueno, es que uno no sabe realmente el alcance que pueda tener un juego de este tipo en el caso de Minecraft. Por aquí alguien comentaba, mi hija comenzó a jugar Minecraft desde muy pequeña y hoy día quiere ser arquitecto porque, bueno, quizás por allí canalizó un poco su inquietud, ¿no? Es una manera también de, bueno, de ver o de visualizar. Yo sé que hay muchas críticas con respecto al tema de los juegos de video. Es inevitable que mucha gente no lo ve como negativo, pero también hay cosas positivas que se puede secar de ellos, ¿no? Pienso yo. Insisto, ahí yo entiendo que perfectamente mucha gente dice que el hecho de que los niños se quedan horas pegados al televisor o al equipo, pues es verdad. Pero para eso estamos nosotros como papás, ¿no? Creo yo. Tratar de controlar todo eso. Y también sé, porque también fui papá de niños jugadores de video, que a veces es difícil controlarles eso, ¿no? Porque tú, ¡guau! ¿Cuántas veces no peleé yo con mis chavos? ¡Ya se acabó el juego! No, no es sencillo. Te pregunto, ¿cómo se puede escribir? ¿Es un curso esto que ustedes ofrecen? Vale, nosotros ofrecemos un curso inicial de dos meses en los que aprenden los fundamentos de la programación y crean un proyecto durante ese tiempo utilizando todo lo que van aprendiendo. Al final, incluso hacemos una presentación virtual, por supuesto, donde participan también los padres y ellos explican de qué se trata lo que hicieron, cómo lo construyeron, cómo lo crearon y una vez que terminan ese curso inicial, pues se pueden unir a nuestra suscripción que es un club que está aprendiendo todo el tiempo. Ya hay encuentros dos veces por semana de manera online en tiempo real, acompañado con mentores, como ya lo había comentado y en esa práctica continuas ellos van avanzando hasta que definen también qué les gusta, ¿no? Algunos se dedican más a la parte del código y entonces aprenden a programar con JavaScript, con Python, con programas más avanzados. De hecho, tenemos niños que ya están haciendo sus proyectos súper, súper avanzados y bueno, les gusta a lo mejor más la parte creativa, pero también van escuchando y se van involucrando con el tema de la tecnología. De hecho, ayer estábamos conversando con los niños del club sobre la inteligencia artificial y chat GPT-3, que ahorita es como el boom en la parte tecnológica y ya teníamos esta conversación, ¿no? Bueno, ¿qué tanto podemos utilizar esto? ¿Qué tanto nos beneficia para, por ejemplo, crear nuestras tareas, hacer nuestros proyectos? Y bueno, ellos también decían, bueno, mi profesor dice que esto es algo malo, que no lo utilizo porque eso es trampa. Eso también es una conversación que está presente, ¿no? Cómo acompañamos a los niños a que vean la tecnología como algo que les pueda aportar a desarrollar sus habilidades. Lo vemos en las artes, por ejemplo, cómo está revolucionando totalmente la inteligencia artificial la forma en la que vemos el arte. Porque ahora podemos ver que se crean imágenes a partir de texto y son unas obras increíbles que no existen y tú dices, guau, ¿qué punto hemos llegado? Mira, permíteme leerlo para darle oportunidad a la gente que está aquí conectada. Dice Liliana, mi hijo está dentro del espectro autista, tiene 12 años, ha diseñado parques y diversiones, dice aquí en Minecraft. ¿Dónde puedo buscar la información? Bueno, aquí tienes de todas formas la cuenta de ellos, arroba bootcraft, bootcraft.club, punto club. La edad de los niños que pueden participar entre 8 y 14, ¿no? Me decías. Ok. ¿Y dónde? Dime, dime. No voy a contar algo sobre eso, perdón. Que tenemos muchos niños dentro del espectro autista en nuestros cursos, ¿no? Y de hecho nos hemos estado preparando para poder crear una experiencia de clase que sea, digamos, integral, que sea abierta, ¿no? Y bueno, es muy rico lo que se obtiene. Tenemos un niño que dentro de sus intereses, porque una de las características de los niños dentro del espectro es que tienen intereses como muy marcados, ¿no? Dentro de los intereses está en Minecraft, está la computación y está el espacio. Entonces, cuando conectó con bootcraft es como, wow, este es el lugar, o sea, este es el lugar donde yo necesitaba estar. si alguien te está interesado, pues, pueden escribirle directamente a Alejandra y a su equipo y de pronto, bueno, si quieren participar en ello, pues, buenísimo. Comenta alguien aquí, mi hija también juega a Minecraft desde pequeña, ahora con 10 años toma clases de coding y animación digital. Es una excelente estudiante, depende todo de los padres, de cómo los padres nos involucramos. Sí, yo sé que hay muchos detractores, pero también hay muchas personas que están a favor de todo esto. Esta nueva generación de niños debemos apoyarlos, no bloquearnos, bueno, comentarios que hay. ¿Qué precio tiene? Preguntan por aquí. ¿Qué precio tiene? Vale, bueno, el curso de dos meses tiene un costo de 180 dólares, incluye la licencia del juego y, bueno, dos clases por semana durante dos meses completos. Igualmente, pueden preguntarle directamente a Alejandra a todo ese equipo. Bueno, aquí hay algún amigo que dice, es que afirma, soy autista, programador, ingeniero de Microsoft, comenta alguien, me imagino que un poco respondiendo a las personas, dice que el autismo como tal, no es una limitación, comenta esta persona que está aquí. Es verdad, tal cual, para nada, para nada. Es sencillamente una condición y ya, no es una limitación en lo absoluto. ¿Qué se necesita para comenzar? ¿Una PC o puede ser una tablet, un teléfono? Vale, le recomendamos que sea con computadora, una PC, para que ellos puedan utilizar más fácilmente todas las herramientas. Igual, cuando nos contactemos, les entregamos todos los detalles de qué es lo que requieren, pero principalmente, una computadora, internet y un micrófono, ya eso es todo lo que necesitan para comenzar. agradecido, Alejandra. Bueno, preguntaban que será presencial, no, es online, ¿correcto? Sí. Es online. Detalles, pregúntenme directamente a Alejandra, arroba, bootcraft.club, bootcraft.club o punto club, por allí le pueden hacer esas preguntas. Horarios se cuadran, ¿no? Me imagino, porque hay gente que está conectada aquí desde Asia, imagínate. O sea, que se cuadran los horarios con ustedes, me imagino, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tenemos varios horarios distintos para que ellos puedan participar sin problemas. Te agradezco mucho, Alejandra, este contacto y por lo menos, bueno, yo sé que siempre genera discusión, es inevitable, pero bueno, es una opción, amigas, amigos, me pareció muy atractivo el tema, me parece que creo que más allá de generar discusión, puede generar más bien acciones de parte de nosotros como papás. Así que, bueno, si lo quieren tomar, se averiguan, te consulten directamente con ellos y bueno, averigüen un poco más de información. Gracias, Alejandra. Gracias a ti por esta oportunidad y bueno, estamos apostando todos por la innovación educativa, por el futuro de los niños, creo que eso es el centro de lo que nosotros queremos transmitir y bueno, estaría atenta a responder todas las preguntas de los padres que estén interesados. Pueden también visitar nuestra página web que es igual bootcraft.club y bueno, con gusto vamos a conversar. Así es, que si una laptop sirve, creo que sí, ¿no? Sí. Ok. Vale, gracias. Besos gigantes Alejandra Reyes del equipo de bootcraft.club Gracias. Gracias. Gracias.